Oh dios, que difícil es esto, que duro es esto de ser youtuber, no tengo nada para Bien muchachos, hoy estamos en Yandere School, un juego que probamos ya hace un largo tiempo Seguramente en un video de aplicaciones random Y pues resulta que ahora ya está completo y los creadores me lo mandaron, pero me lo regalaron para que lo probara No sé si los capítulos, o sea, los voy a desbloquear todos o los van a ir poniendo poco a poco, no estoy seguro Pero vamos a probar el primer capítulo A diferencia de las otras aplicaciones, este era bastante decente, tengo que decirlo Y se supone que está en español, no sé si lo puse en español, pero se supone que está en español Ahora sí está en español, continuar No repitas en el mundo real lo que hagas, ¿eh? Entendido, ok, me quedó claro, no tengo que hacer esto Akari Purataka He estado siguiendo a un solo chico de la clase 3-1, se llama Makio Sono Me suena a puto, no me he dado cuenta de que estoy enamorada No, no me he dado cuenta de que soy hasta él Hasta que he oído a otros chicos hablar de él delante de mí Oh my god, no sabía el nombre Aquí está la competencia Técnicamente no he leído, pero dice que quiere alguien Joven Joven, porque me siento vieja No, no sé, algo así, algo así entendí Eriko Sakura, entonces has cortado con él ¿Cuántos años has dicho que tenía? 35, oh my god Neisaito Se le iban demasiado las manos Se le iban, se le iban demasiado las manos Necesito a alguien más inocente Oye, ¿cómo se llama ese chico tan guapo que hemos visto antes? Era Makio Sono No Rubio Totalmente convincente No permitiría que esto suceda Akari, Akari, aquí somos Akari Furataka Furataka No puedo permitirme que esto pase Oh my god Debo matar a Meisaito Oh, esperen Aquí al menos ya te sale Aquí en plan ¿A quién tenés que matar? Ok, muy cool Muy bueno Me acuerdo que como que nos movíamos en plan Eh, 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 eh Como que nos balanceábamos mucho en este juego Creo que es fácil Creo que no va a ser nada complicado matarla Pero ¿Cómo carajos le hablo? O sea, no ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Te estoy saludando, maldita sea Déjame en paz Las de puta no quieren hablar conmigo Hola Just go away already Ok, ok Tómalo con calma, ok ¿Viste ese drama tan popular anoche? Oh my god ¿De qué estarán hablando? Dios, quiero ser parte de su círculo de amigas Ok, ya sabemos a quién tenemos que matar Esto es fácil Creo que ya lo había hecho también en la En la demo hace ya tiempo Una pala sería una Una buena arma Oh, ok Te... Aquí... Desi Listo Muy poco notoria, claro O sea Clase 2-1 No pertenece a ningún club Pasa casi todo el tiempo con su amiga Eriko Sakura Ok, ok Esto no puede ser tan difícil Ok, es la primera muerte Así que supongo A ver, solo déjenme ver que no hay a Naya acá Y le doy una madre ¡Pirra! Con que... Debo enterrar el cuerpo Me encanta esto Me la llevo Con que quería unas papitas Pero nunca pudo conseguirla Momento ¿Dónde está la pala? ¿Me la guardé o algo así? No lo sé A ver, la otra cosa es que no me tienen que ver Así que... Oh, fuck, man Espero que Naya venga a esta hora al instituto Casi está listo Esta mujer... Esta mujer no se bañó hoy ¿Qué carajos piensa? Vamos a ver Hay como más en plan tumbas Para enterrar creo que más compañeros No sé cuál va a ser nuestro siguiente blanco Pero seguramente va a ser la compañera O la otra amiga de no sé qué de intercambio Ah... ¿Cómo le hago? ¿Solo la tiro? Eso ahí Ok, creo que está mal ubicado Mierda Eso no ha funcionado A ver, voy a intentar ponerla aquí En plan bien Creo que debería hacerlo desde aquí Esto es Ahí debe de estar Perfecto No tengo cámara Estoy acostumbrado a hacer click para la cámara Pero no la tengo Eso ahí Nadie te va a extrañar Quiero confesar, mi amor Ya entré a una perra Algo así se sintió eso Pero bien Ok, creo que debería tirar la pala Digo, o sea ¿Cómo diablos tiro la pala? Oh, espere Puedo ocultarla Abajo de mis panties O no estoy seguro Pero puedo ocultarla Perfecto Quiero confesar, mi amor Es obvio que voy a ser vilmente rechazado Pero antes de esto Necesito un café para, ya saben No sentirme tan mal luego Pero creo que no puedo hacer nada Con las máquinas Oh, bien No puedo hacer nada más A ver ¿Dónde diablos está el senpai? El senpai de este lugar Creo que lo veo Creo que lo veo Es el único rubio Si no recuerdo mal I'm ready to confess my feelings Oh my god Qué emoción más grande Qué intensidad El senpai se va con bitches No puede ser No puede ser Alto ahí Alto ahí Senpai Senpai Senpai, hijo de puro Wow, me encanta Ok, este detalle me gusta Ok, ya tengo que decirlo El bajar las escaleras así En plan Ta, 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 ta O sea, está bien hecho Ok, ni siquiera en el En el yandere, ya saben Original En el yandere Bueno, es que este es un yandere original Así que En el otro yandere No, no, no está eso Ok, está cool ¿Qué fue eso? Eh, derrocho amor Pero me ignora Eh, eh, eh Policía Hey, I hope to say a K-shop The school president What's up, Akari-chan? What's up? ¿Qué pasa? Well, let's go somewhere together ¿Te apetece ir conmigo a un bar? O algo así After school? Sure I'm feeling hungry Me encanta la expresividad de este senpai Es medio extraña Al salir de clases ¿Qué pasó? Oh, esperen Tengo que darle next This is a nice place Thanks for inviting me Ese es un bonito lugar Gracias por invitarme Hace tiempo quería Decirte que te ¿Qué? It was a hard What's? Me lo salté No puedo reinir Carajo Misión, misión, misión Misión imposible Misión imposible Hola A ver, voy a intentar Charlar con ella What's? Esto es lo que quería Esto es lo que quería, ¿ok? Ok, eso me lo voy a saltar Porque ya lo hicimos Quería un taco De la cafetería Pero nunca lo pudo conseguir Ok, ahora sí estamos This is a nice place This is a nice place It's hot Oops I'm so sorry I'm so sorry I'm just going to run And change my clothes It was a hard day I've got to rest now Eso fue todo lo que pasó Realmente Le tiraron el café Ya no hay nada más que hacer Carajo A ver Ha sido un día muy difícil Es hora de ¿Qué más puedo hacer? O sea ¿Será que solo puedo ir a dormir Y ya está? Oh, man Ha ido fatal Ok, ha sido un día muy difícil Fue de la mierda la cita Y estoy teniendo una pesadilla Del culo con Senpai Besándose con la que ya está muerta Pero está muerta Es lo que importa Así que Debo encontrar la forma de despertar Que me agarro la pala Que nadie me detiene Vamos a ver Es una pesadilla Debo encontrar la forma de despertar Supongo que matando a alguien Hay algo arriba Hay algo arriba Hay algo arriba Algo me dice que hay algo ahí arriba Esperen Es una pesadilla Esto no puede ser fácil Si es una pesadilla Puedo matar a quien yo quiera Fuck you ¿Ok? Puedo matar a quien Si me pegue la regalada gana Es una pesadilla No problem No problem Te pero Ahora sabes que tenemos Un club de jardinería Ok Muy importante En esta institución Hello No puede ser No puede ser Imposible Que me agarro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Ya, ya Ya sé que es A ver No puedo subir eso Ok Solo quiero Hacer algún tipo de test Aquí arriba Para ver si puedo hacer algo más Que solo matarla En mi opinión Debería darle una patada Y que caigan los dos Pero sé que no ¿Vas a matar a alguien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Es la huida más rápida Solo era una pesadilla Ok Técnicamente No sé si es que me salto Las escenas Pero Es que le di enter No estoy seguro Joder Tiempo de ir a la escuela ¡Ah! Wow Tiene un super zoom Este espejo Creo que no podemos hacer Nada en nuestra casa Pero obviamente Tenemos una bonita casa Igual no podemos hacer mucho Dios Qué bañera Qué regadera Perdón Qué baño tan limpio Qué alfombra tan impecable Qué lavamanos tan impre... Vámonos ¿Has oído que hay una nueva chica en clase? Sí ¿Has oído que hay una nueva chica en clase? Extrajera de intercambio Me encanta Me encanta esa mierda She introduced herself yesterday Her name is Angelina Ivanova Angelina Ivanova And wants to know more about our country Ok Más le vale a esa pierna Que no te conozca She told me that I'm handsome And asked me to show her around Then invited me to the tea club after classes Miren la cara del senpai Sabe que las tiene todas Al salir de clases Puede ser Mi cara de que... Se va a morir Se va a morir Es obvio Se va a morir Ok Debo matar a Angelina Ivanova ¿Quién es Angelina? Angelina Hey 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 Can you show me some interesting places around school? Sure Segurísimo Let's go A ver ¿Será que puedo matarla de la misma forma? Creo que no Creo que voy a tener que variar Oh, that's a nice garden Hay un cuchillo A ver, no Vamos por el cuchillo Porque la pala ya la usamos Tiene que haber una pala Atrás del edificio principal Lo sé Pero queremos el cuchillo Para variarle un poco Para que no sea tan... Ya saben Aburrido siempre Ya hasta noto el olorcito No, no Lo que no notas Es que tengo un cuchillo ¿Vas a matar a alguien o qué? El apreciente Sabe que se va a morir conmigo Sabe que no va a durar mucho conmigo Supongo que de todos modos Voy a necesitar la pala Porque si no la tengo No voy a poder enterrarla Así que Vamos por la pala Y luego lo demás ¿Ok? Ok Para la lista Let's go Aquí hay un cuerpo Así que supongo que no voy a poder Ya saben Y si sale un cuerpo de aquí Ya desapareció mágicamente ¿Saben qué? Que te clavo Que te clavo Que te clavo Eso Angélica Eso estuvo muy fácil ¿Ok? Ready Todas van a la misma tumba Curioso Caben todas por acá A ver Angélica Ven para mí Ven para acá Esta pesa más que la anterior Muy pesada Demasiado pesada Dios mío Eso ahí Mujeres Todas se van a quedar aquí en la tumbita Tumbitas para todas Tumbitas Lista Todos objetivos eliminados Quiero comenzar mi amor ¿Otra vez? Carajo Esta mujer está obsesionada Con confesar su amor Cada vez que mata a alguien ¿Pero dónde está mi senpai? ¿Eh? Y bueno muchachos Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Me ha gustado el juego Es un poco digamos Corto entre capítulos Pero está bastante bien ¿Ok? He probado juegos que O sea O aplicaciones que son Son una mierda ¿Ok? Está bien Está bien Vamos a seguirlo jugando Si ustedes me dicen que lo siga Ya saben Dejen su like si les ha gustado Suscríbanse a mi canal Si son nuevos O no están suscritos Dándole click al botón de abajo Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Nos vemos en el siguiente video Pero bueno muchachos Antes de terminar Quiero mandar algunos saludos A algunas personas Que compartieron mi video anterior Así que un saludo a Andy A Judith A Frida A Kari A Leilani A Isa A Yasmin A Agus Y a Andeymar Y pues nada más Ahora sí nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!